¿Cómo hacer una presentación efectiva en medicina? Cada vez que se toca este tema, yo creo que todos los médicos a nivel mundial deben tener unas capacitaciones sobre este tema porque los médicos permanentemente tienen que hacer uso de su información científica en muchas oportunidades. Hace muchos años, Howard Garner, en la Universidad de Harvard, dijo que el coeficiente intelectual no sirve para nada y estamos totalmente de acuerdo. Los formularios para el coeficiente intelectual no miden más allá de unas preguntas con unas respuestas conocidas para muchas personas. Por el contrario, existen múltiples inteligencias como la inteligencia emocional. Todo el mundo ha oído hablar de ella. Inteligencia musical. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero es un perfecto músico. Es otra inteligencia. Inteligencia lingüística. La tienen los escritores. Inteligencia matemática. Inteligencia cinético corporal. La gente que bailarines, etcétera. Inteligencia espacial. Messi patea el balón de fútbol de espaldas y lo mete al arco. Inteligencia interpersonal. Pero hay una que me parece a mí la más impresionante inteligencia de todas, que es la inteligencia intrapersonal, que la gente puede mirarse hacia adentro y saber exactamente quién es, qué ignora y qué debe aprender. Pero creo que el cito de inteligencia es la que yo creo que tratar de aquí vamos a comentar. Y es la inteligencia para tener la capacidad de comunicar claramente las ideas. Esta no está incluida en la inteligencia múltiple de Howard Garner. Pero creo que esta existe y mucha gente la tiene, pero no se ha dado cuenta. Los médicos son profesores naturales. Diariamente comparten conocimientos con pacientes, compañeros, juntas médicas y frecuentemente dictan conferencias a nivel local, regional, nacional e internacional. Necesitan los médicos entonces hablar en público y todos. Absolutamente todos lo pueden lograr. Y para lograr hablar en público de manera correcta y transmitir ideas concretas y claras de impacto, hay una sola forma de hacerlo y es se aprende a hablar hablando, es practicando, practicando, practicando. Hay dos temibles enemigos, hay múltiples enemigos para aprender a hablar en público, pero hay dos que yo considero que son horribles y es el temor a hacerlo mal y otro horrible que es la presunción de siempre cree que está haciéndolo bien. Este par de temores frenan a muchas personas, pero la solución está aquí. En una conferencia médica, científica, técnica de cualquier índole, el individuo que está impartiendo la conferencia o la presentación debe concentrarse solamente en lo que tiene que decir. Tiene que olvidarse qué tan bien lo está haciendo o qué tan mal lo está haciendo. Los científicos psicólogos a esto lo llaman una conciencia indebida del yo. Debe obtenerse de todo y concentrarse en el concepto. Múltiples estadísticas mundiales han demostrado que hablar en público con éxito es una capacidad que exige un funcionamiento correcto, ordenado, entre la lengua y la mente y estando de pies. Y esa actividad diaria la hace todo el mundo. Y también se ha demostrado que hablar bien en público da más éxito en cualquier carrera, en cualquier profesión, en cualquier oficio. Requiere entrenamiento y por eso esto no puede dejarse al azar. Hay múltiples publicaciones de todos los países. Consistentemente, estos científicos dan unos trucos y tips de cómo hablar en público. Las revistas internacionales de mi área tienen la esquina del residente en la cual le enseñan a cómo hablar en público. Las universidades serias no dejan al azar la formación de hablar en público. Estos científicos alemanes recientemente han publicado exactamente lo mismo. Todo el mundo está preocupado porque el conocimiento médico se transmite de manera concreta y hay libros enteros en las cuales se asumen los autores y demuestran que todo el mundo lo puede hacer bien. Y creo que esta es la Biblia. A ustedes les recomiendo, queridos colegas que están al otro lado de la pantalla, que este libro lo consigan y lo lean. Este es el hombre, creo yo, que ha partido en dos la historia de cómo hablar en público. Y por supuesto, no hay cabe duda que este es el mejor comunicador de la historia. Y este hombre ha dicho de maneras repetidas y de múltiples formas que la sencillez es la máxima expresión de la sofisticación. Y coloquialmente hablando, uno puede decir que el mensaje más fuerte de Steve Jobs a la gente que intenta hacer buenas comunicaciones es este. Lo simple es muy difícil de hacer. Las claves para hacer una presentación elegante, creo yo, que estas son las más importantes. Primero, ser un experto en el tema. Nunca se puede aceptar una conferencia a gente par o superior a uno de un tema que uno desconoce. Se aceptó a las conferencias que editan los que están en formación médica, etcétera. Pero primero ser un experto en el tema. Conocer qué audiencia se tendrá. Construir la presentación con textos, gráficos y videos. Menos datos en la diapositiva significa claramente más comprensión. Hay que elegir un solo tópico y los objetivos de la presentación. Y dejar muy claro los mensajes al final de la misma. Hay que elegir un tópico. Para esto, los expertos investigan la literatura. Van a las fuentes primarias de la información. Van al origen del concepto. Buscan guías, técnicas del procedimiento o lo que se va a hacer, guías de práctica clínica y artículos originales que den respaldo y sustento científico a lo que va a hacer. Debe elegir tres mensajes y esos mensajes dependerán de la audiencia. No es lo mismo un mensaje para un estudiante de pregrado de básicas en medicina, un estudiante de pregrado de último año, especialistas, supraespecialistas, científicos, de tal suerte que para cada público habrá un mensaje que habrá que hacer. Las presentaciones de alta calidad requieren tiempo de preparación y un experto por cada minuto que está al aire hablando en público requiere mínimo 30 a 60 minutos de haber preparado la conferencia. Y esta búsqueda tremenda en la Internet cuando se va a entrar en la conferencia tiene varios propósitos. Yo quiero voy a resumir diciendo que se debe identificar la información nueva y algo importante es cuál de esa información tiene impacto en la práctica diaria. Y acto seguido, el individuo hará una versión personal de ese tema. Siempre hay que llegar media hora a una hora antes al sitio donde está la presentación. Debe revisar el lugar, las luces, la pantalla, el pódium. Debe revisar el señalador, el micrófono, el proyector, revisar todas las diapositivas. El mismo speaker debe avanzar las diapositivas. Y las conferencias son en realidad una muy buena historia. Todas tienen un comienzo, tienen una mitad y tienen un final. El comienzo. En ese comienzo de la conferencia debe existir un clima afectivo entre el conferencista y el público. Debe ser muy amable el conferencista, pero también serio. Es amable y serio. Debe capturar la atención y debe conectar. El público y su presentación con ideas nuevas, distintas a lo ya conocido. La mitad de la conferencia consiste en desarrollar la presentación sobre un solo tema, con un número limitado de puntos principales. Y al final la conclusión debe hacerse de tal manera que el resumen sea dicho de manera decisiva. La primera diapositiva siempre debe ser esta. Está un título que no puede tener más de seis palabras. Debe estar la afiliación del conferencista. Y nunca más en ninguna otra diapositiva esto debe aparecer. Los científicos expertos en comunicación científica consideran que si alguien empieza a poner en todas las diapositivas el hospital, el nombre del individuo, está fallándole a la humildad. Nunca más después de la primera diapositiva algo que lo identifique. El comienzo es decisivo y el primer minuto es crítico. Y porque toda la audiencia está absolutamente atenta al individuo que se va a subir al podio y va a empezar a hablar. Esto nunca se puede desperdiciar. Todo el mundo está atento en ese primer minuto. Y si las luces están apagadas, hay que decir que por favor las prendan para que no se vea como de ultratumba que alguien está hablando de por allá. No es necesario decir a las conferencias el speaker, no es necesario que él diga buenos días, buenas tardes, hola chicos. Hay que capturar la atención del público. La gente experta con mucho entrenamiento puede capturar la atención con una historia breve, un chiste ingenioso. Yo les suplico a ustedes y les recomiendo por ahora no hagan chistes ingeniosos. He visto gente que quiere correr sin saber caminar y el chiste hay que explicarlo y se van cinco minutos echando el chiste. Qué bueno que algún día cualquiera pudiera tener este privilegio de enganchar al público con una sonrisa. No es fácil hacerlo. No se puede caminar por el salón. Hay que eliminar las muletillas. El individuo está parado detrás del podio, no camina como un galgo por el salón. Hay que eliminar las muletillas como este. Ajá, dado que a de tal manera, pues entonces esas muletillas hacerlo imposible para quitárselas. Debe haber un contacto visual con la audiencia. Más del 90 por ciento de una conferencia. El speaker está viendo a la audiencia. Hay que gesticular con entusiasmo. Todo el mundo es testigo de este excelente orador y cómo estas formas de expresar las ideas han evitado una tercera guerra mundial. Los ingredientes de una presentación efectiva, creo yo, pueden ser resumidos así. Los datos de la presentación deben ser claros, sin adornos. Se prohíben los adornos en las presentaciones científicas. Diapositivas deben estar concatenadas una con la otra. Una idea ahorita debe estar empatada con la próxima diapositiva para que el público esté atento a lo que va a suceder. Parece una novela, debe haber un orden, debe haber seguridad en el concepto, debe usarse las manos, debe ser dinámico. Hay que hacer gestos y hay que modificar el tono de la voz cuando se requiere hacer énfasis. Muchas palabras nunca indican sabiduría y está claro el mundo que es un necio quien pudiendo decir una cosa en diez palabras emplea veinte. Hay que resistir la tentación de hablar mucho y hablar sin sentido. Hablar mucho y sin sentido es el plato fuerte de unos individuos que se llaman los políticos que tienen poco conocimiento. Hablar un desastre, pero sin ningún contenido. Errores frecuentes en una presentación elegido para esta para esta conferencia. Lo que hemos considerado más frecuentemente publicados por los expertos en comunicación. Hablar en primera persona. Si mi paciente me llega cuando le llega. Yo lo que hago es creo que nadie estará interesado en saber qué tanto es una persona que no tiene tanta connotación. Entonces es mejor decir cuando el paciente llega habrá que hacerle demasiadas ideas en una diapositiva, no modificar el tono de la voz, ser monótono. Y está absolutamente demostrado que la voz monótona y sin cambios claramente arrulla tan notablemente que desconecta la atención. Esto es en las madres con los niños. Le canta una canción de cuna monótona y termina durmiéndose el niño. Si un conferencista es monótono en la voz, en la cadencia, no cabe dudas que la gente se le va a dormir. Lo que nunca hay que hacer es disculparse, avergonzar a otros con palabras groseras. Decir esto, me saltré esta diapositiva. Sé que no pueden leerlo. Este tema es muy difícil, pero trataré. Este esquema es difícil de entender. Tampoco se puede hacer y nunca se puede hacer utilizar bromas de tono étnico o racial, utilizar dialectos o localismos, utilizar bromas alusivas a la religión, leer un párrafo completo. Para esta presentación he leído 30 artículos sobre cómo se hace una presentación médica. Y todos coinciden en que cuando el conferencista va por la tercera palabra, la audiencia ya leyó todo el párrafo. Nunca se puede decir más de una vez ya para terminar. No se puede repetir lo que ya se dijo. Tampoco se puede decir como les diré más adelante. Esta diapositiva es para decir tal cosa. Tampoco se puede decir. Y esto es un error absolutamente horrible. Se dice. Nadie puede decir una conferencia que se dice. El conferencista responde por todo lo que él diga. Es como si yo dijera que ahorita se dice que el licuantre pylori produce cáncer, pero claro que no me consta. Eso es de tercera categoría. Uno puede decir es se dice que la Virgen María es virgen a pesar de haber tenido un niño. Eso se dice. Eso nos ha comprobado. Todas las cosas que dice el conferencista. Él es responsable de lo que se dice. Nunca se puede decir esto para recordarles, para recordarles. Como ustedes saben, se supone, como todos sabemos, eso que está en esta transparencia es absolutamente prohibido. Porque miren ustedes que hace una media hora. He hecho esta búsqueda en PANMED de enfermedad de Crohn y tratamiento. Miren ustedes que en mayo 28 hay más de 7000 artículos. Entonces, como hizo un conferencista, se supone, como sabemos, como ustedes saben. Yo no creo que todo el mundo haya leído estos 405 artículos del año pasado y unos 200 que van de este año. Nadie ha leído todo esto. Por eso, ni como se sabe, ni como se supone, nadie supone nada, ni nadie sabe nada. Hay que separar el título del texto. El título de la diapositiva está aquí arriba. Hay una línea que lo separa. Se utiliza máximo dos a tres colores. Hay seis palabras en el título, seis líneas en el cuerpo de la diapositiva y en cada línea máximo seis palabras. Y se llama la regla del seis, seis arriba, seis, seis. El título se recomienda que tenga un tamaño de 36 puntos. El texto 28 puntos. Sin embargo, varios estudios han demostrado lo siguiente. La proyección se ve perfecta dependiendo del número de sillas y el tamaño del salón. Si el salón tiene más de 200 sillas, el título debe tener 42 puntos y el texto 36 puntos. 50 a 200 sillas, el título 36 puntos y el texto 28 puntos. Menos de 50 sillas, unas reuniones muy pequeñas, el título 32 puntos y el texto 24 puntos. Las tablas deben ser absolutamente simples. Y con respecto a las letras, del punto de vista tipográfico, hay letras que se llaman serif o que tienen serifas, que consisten específicamente en unos adornos que están en las puntas de las letras, como está el courier. Aquí está esta recita aquí, este adornito, esta cosita en la punta de la N, el Georgia, el Time New Roman, se llaman letras serif. Si ustedes recuerdan, Steve Jobs estudió mucho tiempo la tipografía y gracias a él, hoy día los computadores tienen ese mundo de letras que él las aprendió a hacer en otra disciplina. Y sin serifas, sans serif, está la Arial, Arial Unicode, Comic Sans MS, Helvética Taoma. Estas no se recomiendan, se ven perfectamente horribles en las proyecciones. El texto debe estar justificado a la izquierda, de esta manera. La distancia entre el margen izquierdo es igual al margen derecho, pero está centrado el texto. Evitar tanta animación porque distrae al público. Escribir el concepto que se va a desarrollar. Decir en la conferencia solamente lo que se practicó para decirlo. En el momento de la presentación no hay que divagar verbalmente, no hay que hacer improvisaciones, es solamente lo que está escrito en la diapositiva. No hay que editorializar. Y esta palabra, este verbo está en todas las publicaciones. Es decir, con respecto a la fisiopatología, con respecto al tratamiento, no. El título dice tratamiento y se entiende porque están hablando en el antes tratamiento. No hay que anunciarlo. El fondo es oscuro, liso, letras claras. 30 a 45 segundos por diapositiva. Nunca escribir todo en mayúscula. Las referencias respaldan el concepto. Toda diapositiva lleva una referencia científica, a menos que uno haya inventado la historia. Y las referencias consisten en el autor, la revista, el año, el volumen, las páginas, como está aquí, y en la forma en que aparece la sigla en PADMED. Si hay más de una referencia, como en este caso, deben estar justificadas a la izquierda. No poder una a un lado, otra en el centro. Es así como se presenta. El fondo es un azul sólido, como está esta diapositiva en este instante. En esta presentación que me parece espectacular, que está dirigida a jóvenes que se están especializando en gastroenterología, aquí dice claramente que blanco sobre azul, no rojo. Haga los slides con un fondo azul, utilice letras blancas y títulos amarillos. Si usted se aleja de este formato y utiliza fondos heterogéneos o un background pictórico u otros colores, esto es menos agradable para la audiencia y aumenta la distracción. Bueno, este color azul ha sido estudiado tanto en las presentaciones que aquí dice, por ejemplo, que el azul transmite serenidad, pero yo aquí no voy a insistir en que el azul es sereno. Es para contarles que estos colores todos han sido estudiados por la forma en que esto impacta el sistema límbico, el cerebro y cómo se proyecta ya. Cuando se hace la conferencia, si la el salón está oscuro y es la mayor de los salones, la mayoría de los salones debe ser azul oscuro, letras blancas, amarillas o azul claro. Pero si el salón es claro y tiene iluminación, se recomienda que el fondo sea blanco como en esta parte que está aquí. Los colores de las letras, esto amerita un comentario muy importante. La letra roja sobre el azul se ve horrible, dicen las encuestas. El verde sobre el azul se ve horrible, pero eso es lo de menos. Lo importante es esto, científicamente es esto, que estos colores no los ve la gente que tiene un trastorno congénito que se llama discromatopsia congénita. Y existen el 10 por ciento de los hombres y 1 por ciento de las mujeres. Por estas minorías no se permiten estos colores en las conferencias. Una imagen vale más que mil palabras. Siempre se prefiere una imagen o una figura a los gráficos, a las tablas o a los textos, siempre que esto sea posible. Cuando se usa una tabla y tiene dos columnas, debe haber máximo cuatro filas. Cuando hay tres columnas, como se ve aquí a la derecha, máximo tres filas. Y estas columnas están básicamente diseñadas para hacer comparaciones de porcentajes. Cuando se utilizan radiografías, el fondo es negro. No puede ser negro, como se ve perfectamente en esta diapositiva. Y cuando se quieren comparar resultados de un trabajo de investigación científica, no se puede dejar en la diapositiva vertical esta escritura. Esto debe transformarse y debe escribirse así, horizontal. Y en este artículo publicado recientemente en el cual se está comparando la menta oleosa con un placebo en un estudio doble ciego, claramente el conferencista debe decirlo. Es similar a placebo la menta oleosa y no se permiten más de seis barras cuando se comparan. Las imágenes no se hacen en las conferencias para decorar, son para comunicar. Recientemente el doctor Suetigno, que ha sido famoso en gastroenterología por la pandemia del COVID, en esta importante presentación. Y él es un excelente conferencista, ha hecho esta publicación para decirle al mundo cómo debe ser una presentación. Y aquí detalla las características de las colonoscopias de unos pólipos y se toma esto prácticamente una página e insiste en lo que yo insisto aquí ahorita. Hay que transformarlo en algo visible y concreto y traigo un mensaje. 96 por ciento de los pólipos fueron curados. Recurrió 3.6 y el tamaño fue este. Esto que está aquí estaba en media página aquí. Entonces, la gráfica es para eso. Los videos deben ser absolutamente nítidos, no más de 10 a 20 segundos. El video debe hablar por sí mismo, no hay que estarlo explicando. Es horrible. Este es un video que lo traigo a propósito que un colega mío, colombiano, el doctor Luis Carlos Zabac, en este momento de la pandemia del COVID-19 ha inventado. Ustedes ven aquí cómo está armando con un plástico. Muestra de manera muy concreta, hace perfectamente sus manos. Uno está viendo que por allá es un túnel, mete por ahí el endoscopio. Le coloca este plástico al paciente y por ahí ingresa. Habla por sí mismo. Es nítido este video. Entonces, los videos deben ser totalmente nítidos. Y aquí me llama la atención. Y lo traigo a usted para contarles que. Todo lo que he hecho aquí ahorita es técnico, es básico, pero recientemente también se ha estudiado lo siguiente. Además de los pasos iniciales para preparar una presentación que excluye planearlo, etcétera. Quiero contarles. Se recomienda que la noche anterior el individuo coma balanceado, duerma de manera tranquila, un sueño reparador, esté hidratado con agua y comidas con proteína y carbohidratos complejos. Y esto le permite al día siguiente estar atento, más lúcido, exponer mejor. Les quiero contar que muchas personas hoy día piensan que la noche antes de la conferencia, adiós al licor, acostarse tarde. Personalmente, cuando tengo presentaciones en otros países, cuando he ido a Perú, yo cuando hay invitación a la comida y tengo conferencia el día siguiente, prefiero quedarme tranquilito porque sé que el día siguiente voy a estar muy enredado por mi presentación. Recientemente en Colombia, hace tres años, tuve el honor, el privilegio de ser el presidente de un congreso internacional de licuator pylori y cáncer. Y el grupo que vino a asistir a este congreso incluía premios nobeles de medicina. Estaba Bernie Marshall, quien descubrió el licuator pylori. Había científicos de todo el mundo y sorprendanse. Esto que está aquí fue la carta que le envió el comité organizador a los conferencistas y le dijo así. Calcule como mínimo un minuto por diapositiva. Aumentar la velocidad de la presentación para introducir más diapositivas solo perjudica la comprensión de su trabajo. En este aspecto estoy sorprendido. Dice aquí menos información es más comprensión. Usted solo dispone de siete minutos para un trabajo libre, para comunicar su mensaje. Sente su presentación en lo fundamental. Cada diapositiva debe ser simple y nítida. Siempre que sea posible, prefiere una imagen o figura a un gráfico, a una tabla o a un texto. Si escoge texto, no ponga un párrafo completo que usted va a leer. Cuando usted va a leer la tercera palabra, la audiencia ya terminó la diapositiva completa. Prefiera escriba solo el concepto que usted desarrollará. Siga la regla del cinco o máximo regla del siete. Es decir, siete líneas o cinco líneas. Yo estoy leyendo esto aquí, infringiendo la regla. Es para demostrarles a ustedes dos cosas que al final se las voy a contar de esta diapositiva. Los trabajos libres que corresponden al simposio internacional de Lycobacter deben ser escritas en inglés. Sin embargo, el presentador puede poner esto en español o en inglés. Habrá traductores para todo. Los tipos de letra que mejor se leen son el Bética, Taoma, Arial y Géneva. San Serif Fons. Mientras más grande la letra, mejor. Óptimo treinta y treinta y seis. Mínimo veinticuatro a veintiocho. Evite animaciones o transiciones gratuitas. Distraen la audiencia. Practique su presentación al menos una o dos veces para comprobar su duración efectiva. Recuerde que el moderador tiene instrucciones precisas de interrumpir su presentación al cumplirse el tiempo indicado. El mensaje que yo aquí he transgredido de una regla elemental es para contarles. Que premios nobles de medicina religiosamente cumplen esta recomendación. El final de una conferencia entonces llegará y el tiempo se cumple en las conferencias y no se disfruta. Las charlas de impacto duran veinticinco minutos, máximo treinta minutos. Más allá ocurre una alteración fisiológica que se llama distracción espontánea del cerebro. Las preguntas, las respuestas, esto sí es concreto. Son cortas y claras. Una pregunta no es invitar al conferencista a una segunda conferencia. Está prohibido que si a un conferencista le preguntan y él ya dijo eso, que él responda con esta falta de elegancia. Ya yo lo he dicho, ya lo había dicho. Está prohibido. Siempre se responde con cortesía y con educación. Los mensajes para la casa en una presentación deben ser claros, concretos y para cada mensaje hay un renglón. Por ejemplo, yo quiero en esta presentación mía con mensajes para la casa de ustedes. En el día de hoy que la recuerden, pensando que hablar bien en público es posible, practicar, practicar y aceptar las críticas cuando se expone en ámbitos académicos. Las conferencias tienen un comienzo, una mitad y un final. Hay que ser una cuidadosa preparación del tema. Ideas claras y sin adornos. Siempre las conferencias hechas por expertos desafían los conceptos que se han aceptado tradicionalmente. Y me encanta contarles a ustedes ahorita que una presentación efectiva tiene estos tres verbos. Siempre los tiene. Las conferencias efectivas deben iluminar, deben inspirar y deben desafiar los conceptos actuales. Queridos amigos, gracias. Muy amables.